Si das like en 5 segundos y llegamos a 20.000 likes te comerán tu cosita Da like para que te coman esa cosita que tienes ahí dentro de vídeo ¡Buenos grandedillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Apix, hola a todos y chicos estamos aquí en un nuevo vídeo Antes de nada chicos, reventando el botón de la costa de los gradoos y frente Y cada vez en mi mente chicos, y quiero recordar que abajo en la descripción Tienen el mejor código que se han jugado en batidos chicos en la descripción Con el código APIO chicos Y ahora sí, estamos en mc.lutorlandia.net Voy a empezar una nueva serie chicos con los chicos de Surviland, ¿vale? En este caso hoy están Dagaritito, pero quizás mañana esté Noni y Eina Chete, por ejemplo, ¿vale? ¿Está Noni? Sí, también está Noni ¡Hola Noni! No matéis a la vaca, ¿vale? Esta serie chicos de Skyblock va a ser súper, súper troll Voy a trolear a suscriptores Hay nuevos hacks que podremos utilizar entre los que estamos en la isla y hacernos locuras Vamos a hacer torneos en la isla con suscriptores Va a ser una locura chicos Así que ahora mismo estáis yendo a mc.lutorlandia.net Y podréis también ver, por cierto, nuestras islas, ¿vale? Me ha dicho Miguel que los que sean del rango Overload, Lord, creo que se llama chicos Tendréis acceso a los hacks, ¿vale? Es decir, podréis utilizar los hacks contra otros jugadores Y son totalmente nuevos y diferentes Los iré enseñando más adelante, ¿vale? Como veis, borracho, etcétera, etcétera Así que chicos, novedades muy épicas Y me han dicho que hay un 50% de descuento ahora mismo en la tienda chicos Para los que vayan a jugar a Skyblock Así que, rapidito chicos Eh, bueno, en definitiva Tenemos que sobrevivir Hoy va a ser un capítulo un poquito más de sobrevivir Vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Y a partir de ahí, chavales, escúchame, Taggart ¿Tienes algo, compañero, algo importante? Eh, sí, mira, tengo... No tengo nada Yo sí tengo algo importante, Abi Como hoy es San Jordi O San Jorge y es tu santo Te regalo una rosa Oh, muchas gracias Mira, me la meto por el culo y la tiro Toma, una amarilla Oh, muchas gracias Igual de importante Adiós Como me lo esperaba, tengo otra Oh, otra amarilla No me lo esperaba Ya no tengo más Me alegra que hayas llegado a esa conclusión Eh, pero ¿por qué me tiras a mí? Vale, vamos a ver qué cosas hay aquí en la parte de abajo, chavales Vale, tenemos aquí las cosas importantes Taggart, ¿sabes hacer un generador de lava, tío? Yo sé De lava, no Pero generador de piedra, sí O sea, generador de piedra con lava Exacto, compañero ¿Qué tono ha sido eso? Eso ha sido muy gracioso, eh Qué gracioso eres, eh Vale A ver, hace falta pillar O sea, hace falta primero hacer una especie de agujero Pero ¿dónde lo haríamos, tío? A ver, yo de momento quitaría el árbol y guardaría las maderas, ¿vale? Porque es muy importante no perder las cosas ¿Sabes, chavales? Venga, yo estoy cogiendo árbol Vale, tú estás cogiendo árbol, no Tú estás cogiendo madera, ¿vale? Ya te gustaría cogerte a un árbol Vamos a poner esto por aquí Con las astillas Pero no me hagáis agujeros por debajo Por cierto, si apoyáis mucho esta serie Y cuando hayamos desarrollado suficiente Le haremos como una especie de pausa Y podremos hacer una isla de todo de lava O alguna cosa de estas O sea, muy bestia, chavales Ojo Pues que lo peten, ¿no? A tope, tío Lo tienen que petar a tope, compañero Vale, Tito ¿Tienes la madera suficiente o no? Eh, tengo nueve Pero aún queda mucha Así que hay que cogerlo todo Vale Porque como aquí no abundan las... Pero no me... Ay Estás siguiendo que no lo puedo... ¡Pillar! Vale Lo que habría que hacer, Dagar, compañero Es hacer este terreno un poquito más largo Porque los saplings van a estar cayéndose Y por lo tanto Lo que no queremos es perder los saplings, compañero Ojo Pues hay que aprovechar entonces La... Lo que viene a ser la tierra Así que hay que pillarla de aquí Oye, ¿por qué sale en tierra? Mira, mascota de apixelados, tío Es una mascota Es Noni Noni, ¿es tu mascota? ¿Qué? Sí, no lo sabías, tío Es el que me limpiaba los platos en el chalet youtuber, tío Ojalá tener los platos Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Dagar, lo ensanchamos de momento a este nivel, ¿vale? Yo no estaba ensanchando a este Que queda... Que es mejor, ¿sabes? Bueno, no importa Es mejor, es mejor Es mejor, es muy majo, sí Mira, mira que majo, tío Es buenísimo Vale Solo me quedan dos Acabas de perder tu tierra Muy buena, compañero Me acabas de empujar tú, idiota Yo no, no tienes pruebas, tío No, vaya No estás grabando Estás comentando porque te apetece Ah, sí Es que mira Mi hobby es Sabes Hacer como que comento en YouTube XD ¿Sabes? Qué raro Qué tío más raro, ¿eh? Más raro hasta que yo Bueno, mira que tenés raro, ¿eh, huevón? Por eso Vale Tito, ¿lo tienes ya o qué, compañero? ¿Ya lo has roto todo? Vale Tengo 15 de madera, creo ¿Tienes 15 de madera? Ah, no ¿Qué dices, colega? Voy a meterla en el cofre antes de morir Que soy un inútil No, no, eres un inútil No, ten cuidado porque Dagar empuja mucho, ¿eh? Oye, ¿podemos matar a la vaca? Solo por detrás Sí, ahora mataremos a la vaca Vale Entonces, escúchame, Dagar ¿Tienes espacio suficiente para hacer un generador aquí? Yo creo que sí, compañero Así que voy a empezar ya a aprovechar un poquito, pues, la madera Y hazlo ya a la mesa de crafteos Tengamos cuidado con el agua, ¿vale? No rompas tanto más O sea, no rompas más, Tito Vamos a dejar esto por aquí Dagar, supongo que necesitas algo así, ¿no? A ver... Sí, yo creo que con algo así me daba de sobra, colega Pero si no lo has visto, pringao Vale, ahora Yo qué sé, supongo Vale, compañero Yo mientras voy a ir cogiendo weas cósmicas Vale, ya tengo un sapling ¿Te imaginas que lo hago mal? Tito, ¿pero qué haces? Ah, estaba limpiando esto ¿Pero eres tonto o qué? Ah, sí tengo muchas cosas Es muy tonto, tío Es muy tonto No, pero ¿por qué pones el...? Ay, el sapling para obtener un árbol ¡Pero que no lo queremos plantar aquí! Es que es tontísimo, este tío es tonto Espérate, lo cojo Este tío es muy tonto ¿Qué haces? Yo lo tengo, yo lo tengo Aquí lo has invitado a este piso ¿Por qué lo has cogido si lo has eliminado? Que no, que lo tengo aquí Ah, vale, me cagas Como lo haya perdido Cuando era el único que tenía más A ver, gracioso sería Empezaría ya la serie con estilo, eh Es que es gracioso Porque lo has perdido Bueno, pues ya no hay madera Nada de craftear Pues ha quedado bien el día Supongo que seguirá cayendo Todavía hay sapling Vale, ¿dónde pongo la lavada, Gar? Vale, de momento no la pongas ¡No! Iba a llegar hasta el final de la isla ¿Has hecho poquito? A ver, ¿por qué pones el agua así, tío? Deja el agua, compañero Que eso laguea Vale, ¿cómo lo tienes, Dagar? Vale, yo colocaría algo a... Bueno, así mismamente para ir empezando Vale Y ahora lo colocaríamos... ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Uh, uh, uh! Ya está, ya está Soplao ¿Ya lo quieres? Vale, vale Coloca la lava a un lado Y luego el agua al otro Vale, cojo el agua, eh, compañero Ok ¿Sabes lo que tendríamos que hacer con este agua? ¿El qué, compañero? Beber Agua infinita Ah, también es buena idea Así ya no la cagas ¡Qué listo es! No, no, es que si no la cagaremos Es que si no la cagaremos Espérate, espérate, espérate Conociendo a Tito que ya la está cagando Mírale, tío Vale No, yo no la cago Ahí, vale, ya está, compañeros Ya tenemos agua infinita ¿Ves? ¡Qué bien! Perfecto ¿Y por qué infinita y no gordita? Joder Tito Tito Dime ¿Te he dicho alguna vez que me caes muy mal? What the fuck Sale oro Claro que sale Acabamos de perder dos diamantes ¡Eh! No, 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 no Vale, vale, tranquilo, tranquilo Tengo todas las herramientas A ver, chavales ¿Cómo que dos diamantes? Tito ¿Cómo que dos diamantes? Tenía dos diamantes de abajo de la isla ¿Qué dices, tío? Oh, esos dos diamantes eran tus ojos Porque eran preciosos Era para que os preocupaseis por mí Ah, no nos preocupamos por ti De hecho, nos preocupamos solo por el diamante Por ti no, compañero Exactamente Como debe ser, compañero Vale, voy a ver qué más cosas podemos hacer por aquí abajo ¿La vaca la mataríamos o no? Sí, 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 sí No, no, no Hay que dejarla Yo la dejaría Incluso la dejamos vivir, tío Pobre Noni, ¿sabes? Pero eso es un manjar ¿Cómo que es un manjar, tío? ¿Cómo que es un manjar, tío? Claro, la vaca en algunos países es un manjar de Dios ¿Qué dices, tío? ¿Te comerías a Noni entonces, tío? A Noni no, porque es feo Pero a la vaca sí Vale, cuidado con los cultivos Porque he puesto ahí cultivos, chavales No los saltéis encima, ¿vale? Dagar, estás a full, compañero Hombre, colega Mira, mira mi brazo Dagar, pero haz un pico a los demás Y así vamos más rápido Tonto nabo Claro, tonto, tonto del nabo Pues también es buena idea, compañero Sabes que no están cayendo saplings, tío No caen, tío La que ha guiado, Tito Los ha perdido todos El único que teníamos lo hemos perdido Pero supongo que irán cayendo, ¿no? No, hay que ir rompiéndolo, creo No, a ver Caen teóricamente por dejarlos ahí, ¿no? Yo creo que no Porque como te vas dando las cosas Que vas recogiendo Toma, ahí tenéis otro pico por ahí, Tito Vale, perfecto, compañero Vamos a romper Mira, diamante ¿Qué dices? Píllalo, píllalo Ah, no, espera, espera No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, eh Vale, Tito Tú encárgate de los saplings, ¿vale? En ello estoy, hermano Vale, compañero Lo malo es que no tenemos ni carbón ni nada, eh O sea, en eso estamos bastante mal, tío A ver, el carbón igual hay aquí Bueno, podemos hacer charcoal, ¿no? Ah, sí, claro Podemos hacer eso Así que Bueno, de momento voy a meter palos, tío Y vemos así que pasa, ¿sabes? Y que pasa Y que pasa Vale, espérate un momentito, Dagar Vamos a hacer esto Y esto Quedaba un segundo para que se fundiese Ah, ya ¿Cómo se hacía esto, tío? ¿Cómo se hacía charcoal? Tienes que meter el log No me sale Ah, el tronco Lo has quitado, ¿verdad? Sí De hecho lo he crafteado, tío Vale, pues no tenemos troncos, tío ¿Qué pasa, tronco? Vale, Tito ¿Tienes algún chaplin? Eh, no De momento no ¿En serio no, tío? Y mira el árbol que queda O sea, este ¿Por qué? Tío, es que eres tonto ¿Por qué te has cargado el chaplin, tío? Pero si me habéis matado vosotros No, te has tirado tú solito Eres un carachancla, tío Es que A la lava No me he tirado yo solo Venga, hombre Claro, crack Vale, da Oh, oh, oh ¿El móvil? No hacemos como que no has visto eso No, ha sido muy lamentable Dice que ¿Te has perdido tus cosas? Eh, no, no Las he dejado dentro O sea, las he dejado dentro justo antes Ah, menos mal, tío Es que digo Ya lo hemos perdido Vale, compañeros ¿Qué falta, tío? ¿No caen saplings, tío? No está cayendo ni uno Y además como caiga Como caiga encima de la lava, tío Y ya es que me parto Vale Quedan esas tres hojas, tío Por Dios Tito Hazlo bien Tito Tito La he cagado, tío ¿No tienes? Tito Por tu culpa no tenemos nada ¿En serio no tenemos árboles, tío? Bueno, pues diré a Miguel Que no se eche una mala Con eso Empieza bien la serie Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Recordad, ¿vale, chicos? Que estamos en mc.nutorlandia.net Que podéis venir Es no premium Servidor 1.2 No premium, chicos Que estaré haciendo serie Con Dagar Con Tito Con Noni Con todos estos por aquí, chicos Que va a ser una serie Muy troll Y muy épica Así que espero que la apoyéis Con todo y más Va a ser como Surviland Y nada, que nos vemos, chicos En siguientes vídeos Y sobre todo con nuevos hacks Que podréis usarlos vosotros, chicos ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!